En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a hacer sal y luz en medio del mundo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a sanar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. El testimonio de los discípulos de Jesús, lo que espera Cristo de cada uno de aquellos que va a mostrar sus huellas, es que podamos ser un signo visible para los demás, no algo que quede encerrado o oculto, porque precisamente en la medida en que otros reconozcan esa parte de la presencia de Dios que nos habita, podamos entonces, por irradiación, por contagio, atraer a muchos más al seguimiento de Cristo. Con dos imágenes, muy de la vida práctica, se nos invita a devolverle el sabor, como la sal, a todo aquello que está en sípido y desabrido, a iluminar, como Jesús lo hacía, todos aquellos rincones del alma humana y de la sociedad entera que yacen en tinieblas. Así debemos testimoniar de Cristo, para que viendo al prójimo las buenas obras que hacemos, reconozcan en nuestro sabor, que no es sal propia, en nuestra luz, que no es luz propia, la presencia de Cristo el Señor, así como lo vivió y lo irradió San Alberto VIII. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre.